El día de hoy la liturgia va a mostrar la primacía que hay de la vida contemplativa sobre la vida activa. Este punto es muy importante para nuestra santificación. Muy queridos amigos, Salve María, nos encontramos aquí juntos para continuar nuestras meditaciones al respecto de la liturgia diaria. Hoy continuamos con la carta a los gálatas y San Pablo va narrando cómo él era aferrado a la tradición de sus antepasados. Era un judío muy celoso a la ley de la línea de los fariseos. Pero Dios le muestra al Señor, es decir, él conoce a nuestro Señor Jesucristo y prontamente se pone a su servicio. En el Evangelio vemos a Santa Marta y a Santa María Magdalena. Una reclinada a los pies del Señor, absorta en la contemplación y Santa Marta preocupada por servir al Señor. Y el Señor le dice, Marta, Marta, te preocupas por muchas cosas. Una de ellas es importante, la más importante. María eligió la mejor parte y no le será quitada. Aquí nuestro Señor nos está enseñando cómo es importante, en primer lugar, ser supremamente obedientes y prontos a la voz de la gracia. Escuchamos la voz de Dios en el fondo de nuestro corazón. Tenemos que obedecer, aunque eso nos obligue, un cambio radical de vida, como fue el cambio radical de vida para San Pablo y para Santa María Magdalena. El segundo punto que nos recomienda aquí la liturgia es a llevar una vida interior, es decir, una vida de piedad intensa, profunda, seria. Ella es el sustento de nuestras actividades. No podemos desviar nuestra atención a las obras de Dios más que al Dios de las obras. No es que el Señor esté recriminando el hecho de que Santa Marta quería atender al Señor. Tal sería. Pero había un punto más importante, que es esa vida interior, esa vida de piedad. Centrar ahí siempre nuestra atención. ¿Cuántas veces no nos puede estar pasando en nuestra comunión, ojalá cotidiana, que empezamos a pensar tal vez más en las obras de Dios que al Dios de las obras, quien nos está acompañando en ese momento, en el fondo de nuestro corazón. Él nos conoce desde el seno materno. Él nos conoce desde antes de ser creados. Por lo tanto, debemos aplicarnos a las obras, confiando en la divina providencia de Dios. Pidámosle a la Santísima Virgen María que este principio quede grabado profundamente en el fondo de nuestro corazón. Primero, la vida de piedad. Por lo tanto, primero, la vida de oración. Aquella conexión que yo debo lograr con Dios en mí, en el fondo de mi corazón. Es una especie de diálogo continuo, de coloquio constante con Él, para que nuestras obras estén del todo purificadas. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompaña siempre. Amén. Salve María. Amén. Amén.